Tu cita con la música más interesante de la aldea global está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambit y alguna que otra historia en Túnel 57. Por www.tunel57.com.ar Con Carlos Prins. Continuamos en la noche de Túnel 57. Hoy la invitada, un rato más temprano, en vez de ha pedido al público, ya ha pedido la invitada. Así que, buenas noches, Lu Álvarez, ¿cómo andás? ¿Cómo anda usted? Estoy muy bien yo. Muy bien. El Lu viene de Lourdes, ¿no? Es de Lourdes. Lourdes, te dicen Lu. Me dicen Lu, me dicen Lou, me dicen Lour. Sí, porque hay un montón de juegos de palabras con tu nombre, no sé, que cantame Lou, no sé, después así, ¿no? Eso lo inventé yo, porque me hago la KS Marketing. Pero está buenísimo. Hay unas frases también, ¿no? Unos carteles con una gráfica, unas frases que dicen... De Silou. De Silou, eso. Yo decía, ¿cómo digo Lu? De Silou, de Silou. Sí. No, porque cuando soy así artista, soy Lou. Claro, sos Lou. Sí, después cuando me querés me decís Lou. Cuando me querés me decís Lou. Bueno, Lu, entonces, vamos a arrancar tu historia de la música. ¿De dónde venís primero? Oriunda de... Oriunda de Morón. Morón, muy bien. Sí, oeste. Y seguís todavía en Morón. Sí, igual anduve en lugares que ni te podés imaginar, pero ahora volví en Morón. Seguí en Morón. Ah, bien. Siempre se vuelve a la casa, digo, ¿no? A la zona de uno. Sí, sí, además, bueno, es que el oeste te llama igual. Yo no sé qué haces vos en zona norte. Tenés mucha buena onda. Claro. En el oeste, viste que... En el oeste está el ajite, ¿no? Decía la frase. ¿Y qué tiene el oeste, ponele, que te atrapa, que te llama? Ay, el oeste, el oeste. Ahora que me lo preguntaste, dudo. No, el oeste me gusta mucho a mí, me gusta mucho el cielo del oeste. Ajá. Me gustan mucho las sonrisas del oeste. ¿Las sonrisas de qué? Sí. ¿Qué son, diferentes? La gente, sí, es diferente. La gente sonríe diferente en el oeste. ¿Viste que los perros tienen caras distintas según el país en el que estás? ¿No te pasó nunca o la provincia? Pues sí, no sé, ya que no me ando fijando. Sí, yo te juro que sí. Yo, los perros, los perros, bueno, yo estuve un tiempo en Córdoba, los perros de Córdoba tienen cara de cordobeses. Claro. Y los perros bolivianos tienen cara de perro boliviano, eso también es así. Ajá. En Jujuy también me pasó. ¿Con cara de Jujuy? Sí, te juro. Ok. ¿Y o sea que en el oeste está comprobado científicamente? Sí, sí. Ajá. Tenemos análisis que comprueban que las sonrisas del oeste son del oeste. ¿Y los perros del oeste cómo son? Los perros del oeste son perros como oesteños. Sí. Yo estoy tomando mate, quiero decir que vino con la hermana y nos está cebando mate. Con mi hermana Chessy. Pasále si querés ahí uno a ella también, el problema. Bueno, yendo a tu infancia, digo, en tu casa había música, sonaba música, familia de músicos, ¿cómo viene la historia? En mi casa sonaba mucha música, en mi casa sonaba mucho bolero, familia de músicos sí, bueno, no mis padres justamente, mi papá también le gusta mucho la música, bueno, hemos tenido momentos en los que intentamos compartir percusión, a él le gustaba mucho la percu, era DJ mi papá, manejaba las luces también con un amigo, en bailes así, se hacía el galán. Pero bueno, hay mucha música, a mi viejo le gusta más la electrónica igual, es más careta. Es más del punchy punchy. Esa, sí, 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 le sigue gustando. Claro. Y mi mamá, de palo bolero, abuelo cantaba tango. Mira, cantaba, digo, pro o así en casa. Mira, no, yo sé que dicen las lenguas, no digo malas porque no son malas lenguas, pero dicen las lenguas que el abuelo grabó un disco de vinilo con tres tangos, no lo podemos encontrar, no estaríamos pudiendo encontrarlo, pero sí, sí, el abuelo. Mira. Y bueno, pero sí, bolero, bolero, y a mí me encanta el bolero. Bien, bien, y con la guitarra es como para el bolero la guitarra, ¿no? Sí, sí, igual lo gracioso es que yo no me sé tocar, vos me sé tocar de uno, no sé, pero así te canto. Aunque sea uno de Luis Miguel, ¿viste qué? No, tampoco ni eso. O sea, me encanta. ¿Te encanta Luis Miguel? Me encanta el bolero, me encanta que lo cante Luis Miguel, me encanta que lo cante Armando Manzanero, me encanta que lo cante cualquiera. ¿No te sabes ni uno de Armando entonces? Ni los panchos. ¿Para el próximo show? Sí, capaz que te salga con algunos. Para el cuarto disco, a lo mejor un disco bolero. Bueno, pero ¿y en qué momento decidís, digo, la guitarra por ejemplo, a qué edad llega a tus manos? No, la guitarra llega un poco después, a mis manos la guitarra llega, bueno, no, llega a los 10, ponele, pero no era mi fuerte. Yo tocaba percusión en ese momento, tenía una batería... Hacía ruido con papá. Era medio densa, claro, sí. Era medio densa. Sí, sí, tenía unos palitos. ¿Era medio densa? Sí, era medio densa. Yo chequeo acá la data. Es que mi hermana te va a tirar toda la data, no sé si es tan bueno que haya venido. Le teníamos que poner atrás tuyo y quedara, sí, sí, no, no, sí. Nos morimos. Nos morimos. Bueno, ella fue mi compañera en lo que es música adolescente, un montón de tiempo. Hemos tenido bandas adolescentes. Ajá, ¿ella también participaba en las bandas? Sí, ella cantaba. Ah, mirá. Ella cantaba, yo no me animaba a cantar. ¿Se viene el dúo? Sí. Se viene el dúo, se viene el dúo. Me parece que no tiene mucho tiempo ella. No. Tiene dos niños. Ah, claro, no, entonces no. Olvidemos no. Olvidemos Low. Su marido y su hijo. Olvidemos Low. Sí. Ah, ¿lo tiene discos? Sí, me sé cómo es. No sé. Pero los hombres en general. Sí, oiga, oiga. Sí, ¿están escuchando? Mirá, ¿está tu viejo escuchando? Está escuchando a mi viejo y su marido seguro también. ¿Le puedo mandar un mensaje a tu viejo? No. No, a mi viejo. Un saludo a tu hermano. Sí, nos queremos un montón. Claro. No sé qué pasa. Sí. Bueno, entonces la guitarra... Retoma, retoma. Bueno, tocaba la batería. Tocaba... Ah, ¿viste el diálogo bronco? El cosito que vos girás así, lo tirás al cielo y lo agarrás con unos hilos. Es que es como un trompito. Ya sé cómo se. Bueno, y yo tenía esos dos palitos y tocaba en el borde del sillón la batería con esos dos palitos. Uy, ¿y los sillones quedaron? Sí, sí. En un momento me compraban la batería. El redoblante, es verdad. ¿Un redoblante? Sí. Y iba... Sí, sí. Por toda la casa. Sí, sí, re pesada. Y bueno, y después agarré la guitarra. Sí. Pero ya hacía canciones, igual a capela. Mira, tengo una canción que dice que la vida es algo muy especial y esa la hice a los ocho. ¿A los ocho? Sí. Mirá, ¿y eso está en algún disco? No, no, no. Pero lo tengo en mi corazón, en mi memoria, está presente esa canción. Dice que la vida es algo muy especial, los momentos que se viven no se vuelven a repetir. Cada instante, cada movimiento se convierte en un sonido muy especial que no se llega a descifrar. Me la acuerdo toda. ¿A los ocho escribiste eso? Sí, estaba re loca. Se puede decir a la mierda, ¿no? Sí, sí. Es bastante profundo, digo. Profundo. Sí. Y yo, sí, sí, sí. Mi infancia fue así. Mi infancia fue profunda. Profunda, sí. Bueno. La guitarra la agarré después de En serio, la agarré... De En serio. De En serio, sí, sí. Con el de adelante, la agarré a eso de los trece. Sí. Doce, trece. Que ahí era fan, fan de Shakira. Mira. Pero ojo, porque también era medio alternativa. O sea, tenía ahí mi ambigüedad muy incorporada. ¿Y cuál era? Shakira por un lado. Y Juana la loca. Juana la loca. Los brujos. ¿Hacías canishka por ahí? Canishka, canishka. Sí, obvio. Bien. Pero bueno, y ahí me agarró fan, agarré la guitarra, me encerré y saqué las canciones de Shakira y ahí empecé a tocar. ¿La sacaste vos sola? Sí, 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 de oído. Y ahí todo empezó a fluir. ¿Y ahí empezó todo? Y ahí, sí, como que todo tuvo más sentido real. Por ahí, aprender a tocar la guitarra me ayudó a componer más claro. Claro. A depositar mi adolescencia en armonía. En armonía. Ya con la frase que te mandaste a los ocho años, yo creo que ya venía todo ahí, ya te ha dicho todo. Puedo decir que ya estaba medio preparado. Ya estaba todo preparado, ya estaba todo guionado. Y bueno, y empezaste a componer ya, digamos, salvo esta de los ocho años más en serio, por así decirlo, con la guitarra, ¿a qué edad? ¿Ya sacaste canciones? A los trece. Trece. Sí, sí, sí. ¿Y qué queda de eso en tus discos, en tus dos discos? Ya vamos a hablar de los discos, pero ¿hay algo de eso original o primitivo de esa época en tus discos? Mirá, no de los trece, tenés de los dieciséis. Yo ahora tengo veintinueve. Veintinueve, ok. Sí, ya soy casi una señora. Pero de los dieciséis tengo quince, dieciséis. En el primer disco está Popurri, que es la primera canción que pusiste. La que escuchamos recién, sí. Esa fue una de tus adolescentes canciones. Y de los dieciséis, bueno, sí. ¿Y de qué escribías, digo, qué querías decir en aquella época con tus letras? ¿Qué quería decir? Bueno, en una época me pasó que quizás era más protesta, porque era más rebelde. Tipo, capaz que ahora también tengo mis cosas, pero escribo otras, no sé, más. Más metafóricamente, no tan directa por ahí. Sí, sí. Acá me dicen que sí. Y quizás en esa época tenía todo un mambo con lo social y como que estaba muy así enroscada y escribía mucho, con escuchar tu propia voz y loco hacerte valer y como muy así. Pero sí, de amor también. Y sí, era. Y siempre había algo en el medio de eso. Y después te fuiste como espiritualizando un poco. Y digamos que me fui enamorando más también. Ah, bien. Viste que por ahí empieza a pasar que cuando te empezás a enamorar un toque más. O en la adolescencia es muy efosiva también. Te sensibilizaste. Sí. Cuando más grande, más sensible. Porque ahora había visto un video tuyo del crowdfunding, una letra que dice, bueno, más espiritual, digo, me encantó la frase, zen o no zen. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, esa canción la hice hace, no tan poco, pero tampoco tan... Bueno, la hice hace como un año en realidad. Pero es un poco la rosca esta. Che, bueno, a ver. ¿Cuánto zen es sano y cuánto zen ya no es sano? Pero sí, nada que ver. Eso no lo hubiera escrito a los 16. No, pasé por los budistas primero. Bien, bien. Vamos a hablar después un poco hasta llegar al primer disco y todo eso. Ok. Vamos a escuchar otro del primer disco, que es del 2010, ¿no? 2010. Intacto y como era... Y abstracto. Decime algo de esta canción. Esta canción la hice cuando tenía 19. 19. La hice cuando estaba saliendo con alguien que estaba triste. Y es una de las primeras canciones que hice cuando salía con esta persona. Yo no componía mucho en esa época porque componía esta persona, que en realidad es una chica. Así dejo de decir esta persona. Ella componía y vos cantabas lo de ella. Exacto. Yo le hacía los coros por ahí, producíamos las canciones, tocaba el bajo. Ajá. Sí. Y bueno, sí, la hice porque sí, ella estaba triste. Bien. Bueno, vamos a escucharla. Escuchámosla, escuchámosla. Escuchamos y volvemos. ¡Suscríbete! No sé decir cuándo las cosas están por quebrar y no sé agarrarme de la soga fatal. No sé pedirte ayuda si no sé gritar. La soledad juega con todos, arrasa con las voces y quiebra multitudes. Pero entre vos y yo hay un lazo que me salva, me cubre de miel. Entonces es intacto y abstracto, intacto y abstracto con tus manos. Intacto y abstracto con tus manos. Música 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 Túnel 57. Entrevista en vivo. Música ¿Cómo es la historia del videoclip? ¿Cómo es? Ah, sí. Bueno, no. Estaba contando que de ese tema que acaba de pasar, me hice un video yo sola en mi casa con la tablet. Agarré, me filmé, andando en bici, filmé la rueda, la zapatilla, qué sé yo. O sea, yo no sé hacer eso. Y la tablet, chicos, no es HD tampoco. Así que si lo buscan se van a dar cuenta. Y nada, y después me subí a la terraza y me grabé la tablet adelante y le canto, me hago la estrella adelante de la tablet. Le cantaste a la tablet, claro. Bien, y este que estamos escuchando es 2010, tu primer disco. Mi primer disco, vi. Bien, contanos un poco, si querés, quiénes participaron en este disco, la banda que te acompañaba, todo eso. Sí, señor. En este disco me acompañaron los chicos con los que toqué durante todos esos años, Mauro Escobar, Julián Villani y Santiago Romano, Mauro en el bajo y Julián también en la batería. No, también no, Julián en la batería, pasa que me quedé pensando. Tocan jazz ellos juntos. Ah, mirá cómo bueno, sí. Los conocí juntos, ya había puesto un aviso y cae Mauro y cae con Julián tipo paquetito. Claro. Y bueno, un dos por uno. Bien, claro, sí. Y Santi, bueno, no, mi amigo de toda la vida, nos conocemos desde chiquititos. Bien. Y guitarrista. Bien, todos los temas de este disco, todos propios, contanos un poquito eso. Sí, todos los temas que están en estos discos, en realidad todos son míos. Bueno, en realidad, bueno, obviamente no, los arreglos instrumentales le corresponden a cada músico. Sí, a mí me divierte muchísimo en el estudio por ahí jugar con con cita. O sea, fíjate, en Popurri el primer disco que el tema que pusiste al final suena como Spidey González y con esas cositas. Sí, ahí en el otro día, sí. Nada, no lo soporto, me encanta. Está bien, está bien. Me divierte mucho hacer eso en el estudio. ¿Cuánto tiempo te llevó, digo, grabación del disco? Habremos estado tres meses como mucho. Bien. Dos, tres meses. Estos dos discos fueron bastante express por ahí. Son disquitos como rápidos, ¿viste? Claro. Y ir a grabar, es más, si te digo tres meses, te digo muchísimo, en verdad, es que me diga que te estoy mintiendo. Porque grabamos todos por línea, juntos. Todos juntos, ah, bien. Y después separamos por pistas y así vamos, bueno, editando, acomodando y después se ponen los efectitos, las cositas. Pero sí, son rápidos. Y así a la distancia, digo, ¿cómo lo escuchás? Digo, ¿cómo lo ves este disco? Me gusta mucho más B, a mí me gusta mucho el primero. Me gusta más que el segundo. Me parece que quizás lo que se logró tenía más que ver con lo que yo quería mostrar en esa época, ¿no? Que no me pasó tanto con el segundo. Y el sonido de lo que se viene, digo, ¿cómo imaginas el tercero? Vamos a hablar después de todo eso, pero... Dale, sí, sí. ¿Cómo imaginas el tercero a diferencia de estos dos? Creo que lo que modifica el tercer disco de estos dos es que tengo como el criterio de lo que quiero un poco más claro. En esos momentos fue como, bueno, grabo las canciones. Claro, aparte de ansiedad, digo, primero o segundo disco era como a meterle para adelante. Sí, en el segundo me pasó que quise como investigar, qué sé yo, pero no terminé de encontrarme. Me quedó como en el medio. Sí. Y por ahí en este tercero tengo la sensación de que las canciones tienen otra esencia. Ajá. Y me parece que tiene que ver con que yo crecí. Claro, aparte son ya tres años del segundo, ¿no? Sí. Tres años, bueno, cuando lo hagas va a ser tres, casi cuatro años, ¿no? Sí, sí, y lo voy a hacer con el mismo técnico que grabé los otros. Tengo mucho feeling con él. Bien. Me parece que puede salir algo muy interesante. Él va a producir también las canciones. Te voy a preguntar, ¿la producción de estos dos, la manejabas vos? O sea, buscas ahora uno oído como de afuera que te acomode todo un poco. Sí, en realidad los otros dos discos los pensé un poco con Santi, con el chico que tocaba la guitarra. Un poco también con Ricky, con el técnico, pero él no se dedicó a producir como va a ser ahora. Bien. Ahora los dos ya nos juntamos, hicimos unas maquetas, él está haciendo anotaciones, yo también. Y la cosa va a tener otro sentido. Ajá. Ver qué sugiere cada tema. Claro. No rellenar al pedo, por decirlo así. Sí, se puede decir al pedo, sí. No hace falta, a veces hay temas que no te sugieren toda la batería o toda la guitarra. Por ahí te sugieren otra sutileza. Otro arreglo, claro, diferente. Exactamente, ok. Bueno, ¿te parece que para cerrar esta etapa, digo, de este primer disco, nos regales un tema en vivo de este disco? Dale, cómo no. ¿Qué sería? Dicinos qué y nada, te escuchamos. Bueno, mirá, vamos a hacer esto. Hay una canción que se llama Margaritas, que es súper, súper, súper cursi y súper dulce, pero es una de las canciones de las que todavía no me puedo despegar, que yo voy a cantar y me piden Margaritas. Ah, mirá. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Sí. Así que estoy tratando de ver esto. ¿Pero vos te querés despegar de esa canción o buscás este...? Sabés que no estoy segura, porque es como... ¿Es como el hit? ¿El hit? Sí, sí, sí. Y tiene que ser un hit, tiene que estar... Ya no me identifica, seamos realistas. Pero bueno, es Margaritas. Bueno, vos en vivo decís, esta no soy yo, y lo hacés. Ok, sí. Ya no soy yo, ya no soy tu Margarita. Es una yo del pasado. Claro. Bueno, te escuchamos. Sale. Sale. ¿Cómo explicarte el dolor que hay en mí? ¿Cómo explicarte que a veces no puedo dormir? ¿Cómo explicarte que hay veces que sueño con vos? ¿Cómo explicarte que me expongo sin querer? ¿Cómo animarme a olvidarme de tu dolor? ¿Cómo animarme a olvidarme de tu olor? ¿Cómo animarme a resignar aquel amor? ¿Cómo animarme a entender a tu razón? ¿Cómo animarme a aprender a vivir sin vos? Y hoy me sobra el tiempo gris y no hay manera de que pueda abrir una flor. Y hoy me sobra el tiempo gris y no hay manera de que pueda abrir una flor. Margaritas para vos y un beso parecido al de la primera vez. Es un pedacito. Es un pedacito. El público como el otro. No pueden más, no pueden más. Muy bien. Y no la querés tocar más esta. No, si querés podemos tocar otro pedacito. A ver, del primero. ¿Vamos con el primero siempre? Sí, 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 sí. A ver, tenemos... Sí... Esta. Este se llama Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Me hubiese encantado Que te enamoraras de mis ojos Y que no fuera solo mi música Y lo que te moviera Si te conozco desde que mi mente Toma aire ¿Qué hacer? Si siempre fue lo mismo Sin querer Repetición Del revés Y vení 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 Yo sé que mi energía No puede ir ahí No es suficiente Y salí 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 Yo sé que no debería Pero aunque no quería Paso ¿Qué recuerdos? ¿Qué te trae como vivencia Esta época, digo, del disco? Sí Me trae mucho Me trae mucho a mis amigos de teatro Yo iba a teatro en esa época Mira, mi hermana dice que sí Porque se los acuerdan Moviendo los brazos Estoy segura Y se ríe mucho Sí, se ríe No sé que ya estarás acordando No, sí, no sé Pase al frente ¿Qué dijo algo? Yo no la veo acá Pero dijo Me nombró a mi amigo Dani Mi amigo Dani Dani es esa canción Bien, sí Y mi amiga Giorgia Giorgia le gusta mucho esta canción Así como recuerdos de ellos Mucho color amarillo Mucho color amarillo Mucho color amarillo Sí, sí Veo colores yo En las notas Bien Mucho amarillo Y bueno Momentos complicados Momentos de esos Que te quiero pero salí Claro, claro Mucha histeria Momentos, mucha histeria Sí, suele pasar Y en tus shows Hoy en día en vivo Digo, de este disco Además de que te pide Margarita Margarita ¿Seguís tocando estos temas? Toco uno que se llama Reflejo Que es el primero Ajá Intacto y abstracto Lo toco mucho Y Popurri también Taza Taza Toco también Taza Taza Te ves en cuando, cuando no me acuerdo Del inconsciente Del inconsciente salen fotos De tus besos Y hace unos días serían cuatro años de voz Pero no son Pero no son Pero no son Sin embargo No había Tengo una almohada Que se parece A tu panza Y una historia de seres inexistentes Que se amaban Y más recuerdos aparecen cuando más Los bloqueo y tantos meses sola Y con tu sombra Sin embargo Todavía Hay miles de trozos De voz Y es que fuiste un poco más Sin par de golpes Para mí Tantas caricias ¡Ay! La otra vez estuve en el lugar Donde nos conocimos Y estaba esa escalera Esa pared Y esos plateados Que no No puedo olvidar No, 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 no Sin embargo Todavía Hay miles de trozos De voz Y es que fuiste un poco más Su par de golpes Para mí Tantas caricias ¡Gracias! 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 Sin embargo Todavía Hay miles de trozos De voz Oh, 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 oh Y es que fuiste un poco más Su par de golpes Para mí Tantas caricias ¡Ay! Una goma de borrar Lavandina con aguarras Quita esmalte Un plumer, un escobillón Una canción muda Una goma de borrar Que me ayude a sanar Tantos recuerdos con un mono Es Petral Azul La Bandina con Aguarrás Decimos algo del porqué del título Que pasaba en esa época en tu vida Si podemos Obvio, obvio Siempre se puede Siempre se puede Siempre se puede hablar de lo que pasó No se puede hablar de porqué uno hace las canciones Las de ahora, viste De la gente actual Pero de la gente del pasado siempre se puede Porque por lo general además te dejan Entonces yo siempre digo Yo no te voy a mandar a matar Pero te hago canciones que te exponen Claro Charan, charan Claro Es así La Bandina con Aguarrás es una canción que hice Cuando quería olvidar a alguien Ajá No estaba pudiendo Claro Y este tipo era dame todo Dame la bandina, dame Aguarrás Dame la goma Era para vos las dos ideas Claro, algo que me haga borrar todo este lío Ajá Y sí Y sí Y quería borrar al mono espectral azul Que en ese momento me estaba azotando la mente Y bueno En vivo puede decir Para vos ¿No? Cuando la dedicás Esta es para vos Esta es para vos Pero sí Totalmente Igualmente estoy segura que Ya sabe Que si el ser humano está escuchando Sabe El ser humano O sea ni nombre tiene ya El ser humano El mono espectral azul No Pobre, pobre La banca La banca Está todo bien Está bien Para un momento Ok Cosas que pasan Bueno, hablame de este segundo disco Año dos mil Dos mil dos Dos mil dos Está bien Grabación Fue así rápida como el otro Sí, sí Fue medio express también Sí En el mismo estudio Misma gente Otro técnico Mismos músicos Mismos músicos Hubo alguno Que otro invitado Ajá Sí No sé por qué era Me acabo de acordar Algo muy gracioso A ver Contanos así nos reímos todos Sí, sí Ya sé Ya sé porque es radio Después te van a ver igual la cara No, es que yo no quiero ofender a nadie igual No, para nada Lo que pasa es que no Porque capaz que a veces cuento cosas Pero no es para ofender Que no debería contar No, pero no quiero que nadie se ofenda Porque yo respeto todas las creencias y demás Simplemente que había un muchacho que tocaba conmigo Ajá Que venía a tocar la flauta traversa y la armónica Sí Y bueno, no sé Y bueno, no sé Se ve que se había como enganchado conmigo Se ve que peña por ahí la rosca y yo no me había dado cuenta Claro Y bueno, no sé si ya te habrás dado cuenta Yo tengo intereses más que nada femeninos Ajá Y cuando le dije Bueno, no solo dejó de tocar conmigo Sino que me mandó un texto enorme Diciéndome que yo no era lo que Dios quería Y el plan de Dios Ah, mal Mala onda Mal, mal Igual me estoy riendo porque hace poco me pasó eso con una chica también Entonces estoy pensando seriamente ¿No será el plan? ¿Será que no es el plan de Dios? Porque ahora que lo pienso tengo mensajes por todo Pero una chica, digo, amiga tuya que se enteró y... No, una chica con la que estaba Ah Bah, estaba conociéndola Pero no entiendo, ¿cómo? ¿Y qué se enteró esta chica? No, no, ella se hizo evangelista y me dijo que no estamos dentro del plan de Dios Ah, o sea que... Uh, qué quilombo Ah, no se hizo, ella ya era evangelista y lesbiana también Pero ahora no importa, tampoco la voy a exponer así No, no, pero... No creo que me esté escuchando tampoco porque todo lo que tiene que ver conmigo es secular No, pero raro, digo Siendo ella también, ya se evangelista, dice Y que cambió de gusto también, digo Sí, sí, sí Ah, la iglesia Está pidiendo por eso, sí Ah, ok Bueno, pero el chico este hizo eso Sí Dejó de tocar... Me había olvidado, mira, ahora que me lo dijiste me acordé Ahora me acordé Perdón No, 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 sí, claro, él tocó conmigo y dejó de hablarme también por ese mismo motivo Pero bueno, ahí era músico invitado Qué poca, no, así, apertura o no sé cómo decirlo, pero... Y es difícil, es difícil por ahí Cada rosca, viste... Ahora te corto el micrófono, no Claro, ya estaba, ya estaba No sos el plan de Dios No Me parece que también cada uno va buscando salidas espirituales por donde puede También Y por ahí mezcla todo lo que el ser humano es lo que... Claro Lo que dice el ser humano con lo que supuestamente viene de la mano de Dios o del universo o de lo que uno quiera creer ¿Te pasó mucho esto? Digo, ya que tocamos este tema Sí, me ha pasado Me ha pasado, me ha pasado, pero hace muchos años, ya no Sí Me parece que yo también ya tengo 29 y este temita yo lo manejo desde la adolescencia Ya está, o sea, ya no te importa por ahí Digo, es como que, está bien, a vos te jode y bueno, o sea, ¿no? Sí, además yo lo vivo... No se te cargo del quilombo del otro No, no, y lo vivo con mucha naturalidad también, es a lo que sucede y ya, ya no estoy pensando con bandera que soy o que no soy Claro, eh, ojo que yo... Claro, no, no Entro al lugar, perdón, no, yo antes que nada aviso Les aviso a todos que yo soy esto, soy ese Claro, claro No, ok Ya está, o sea Imagino, se me ocurre, digo, por ahí no tanto... Bueno, te pasó con este pibe que era músico, pero digo, por ahí como el músico es más... ¿Lo acepta más? No sé cómo decirle la palabra Es que en el arte, a ver, si vamos al tema de lo que es el artista Sí Se supone que el artista en algún momento pinta open mind O sea, que el artista es más mente abierta Salgo este caso Este caso, sí, pero en realidad... Dándole al pibe, pobre, claro Si te pones a buscar, en verdad no es tan así, es como con todo Que es algo que a todos nos cuesta mucho, y a mí me cuesta muchísimo también El hecho de no encasillar a las cosas, o a las personas, o lo que son Ponerle el artista, vos decís, el artista es un hippie, o es una mente abierta Mentira Porque sabemos que, no sé, vos tenés músico de jazz que es súper estructurado Y que está todo el día estudiando en su casa, y que no se va a fumar un porro para ensayar Claro No, nunca Digo, es como que hay variedad de todo Sí, hay de todo Sí Bien Bueno, volvamos a la música Volvamos, volvamos Bueno, segundo disco, año 2012 Sí Te quedó mucho afuera este disco, digo, en el momento de grabar ¿Cuántos temas de mi acto preparaste, y cuántos quedaron afuera? No, de este me puse todos los que quería Ok Sí, no me quedó ninguno ¿Eran cuántos? Son como 13, ¿no? Acá Bastante, bien Los dos son de 13, ahora que me doy cuenta, ¿no? Los dos discos son de 13 temas Sí, este va a ser de 10, el próximo va a ser más chiquito, me parece Ah, me vas a enterar a pijotearte O el TPC, sí, sí, sí Tenés que mantener el 13, 13, 13, tenés que mantener ¿Vos decís? Digo yo El tercer disco de 3, epa, tenés razón El tercer disco con 13, o sea, 13, para muchos es por ahí guilleta, pero por ahí es un buen número Tenés razón ¿Viste? Tenés razón, sí ¿Viste? Hay que escucharte Escúchenme todos los miércoles, por favor Por favor, escúchenlo Escúchenlo, escúchenlo Eso Eso, muy bien Sí Estás buenísimo Bueno, y este disco, bueno, los dos discos los saliste a presentar, como estamos, un poco la movida Sí, sí, bueno, el disco, el primero lo toqué mucho más El segundo, porque el segundo disco lo hice y después me fui a vivir a Córdoba Sí Y no lo pude tocar mucho acá, sin embargo, ahora actualmente toco muchas canciones De este segundo disco, mezclado con nuevas, que ya no son tan nuevas, pero lo estoy, digamos, que lo toqué Antes de irme Sí ¿Te fuiste a vivir allá? ¿Cuánto tiempo? Yo fui a vivir tres años Tres años, y allá también componía, sí, supongo, sí, el lugar Sí, sí, como puse Pero dispone mucho más por ahí, ¿no? ¿Sabés qué más? Me pasó que estuve ocupada con otras cosas Ajá Me ocupé de trabajo, de comer, de vivir Claro, también hay que comer allá y vivir Por ahí yo me fui, me fui en situación casi vacía Ajá Y bueno, tuve que... Pero siempre con la guitarra colgada Siempre, sí, eso sí Y también estuve tocando allá, de hecho allá estuve en el conservatorio, también estudiando Bien Por el profesorado Pero bueno, digamos que tuve mucha composición antes de ir a Córdoba En Córdoba compuse, no te digo que compuse un disco entero en Córdoba, claro que no Pero sí pasó algo muy genial en Córdoba Es que grabé la primera canción del tercer disco que ya está grabada Ya está grabada Con el productor allá Mira Se llama Tóxico Tóxico Y sí, y Tóxico cambio la rosca Ajá Con Tóxico nace este tercer disco Sí Que se llama Arma de Construcción Masiva Arma de Construcción Masiva, mirá qué buen nombre Sí Así que bueno, el segundo disco medio que... El segundo disco medio que flotó, ¿viste? Claro Es como un experimento que hice, que igual me gusta, no es que no me gusta Sí Pero no sé si logré en sonido lo que quería Tampoco lo logré con la voz porque yo había empezado a estudiar Y todavía no entendía dónde colocar bien la voz Para dónde ibas con la voz, claro Claro, por ahí como que está medio extraño, ¿viste? Ajá Sigo estudiando, pero ahora ya me siento más cómoda Claro Eh... Qué se yo, y no lo presenté tanto Así que como que el segundo disco siento que es como un puente Una... Es famoso el término, la transición del primero al tercero Sí Ok Puede ser, sí, algo así Ok ¿Y cómo sos al momento de componer? Digo, bueno, yo había leído por ahí algo en Facebook Que desde que sacaste el otro disco O en tu página Que escribís tres temas por mes, más o menos Algo así Pero sos así tan prolífica todo el tiempo Digo, ¿te salen canciones? Sí, bueno, por ahí eso es un promedio que hice para el humor Pero sí Claro En verdad, y a veces me pasa que puedo hacer más No todas sirven igual Claro No todas pegan, no todas es decir No te vas a hacer un salmón de doscientos... No, no Claro, no Te escuchás la mitad y decís... Sí Claro Sí, con todo respeto, Calamaro No, pero le das play a un disco así y decís callala, piba Claro Callala porque... Dame lavandina como es Sí, dame lavandina que no guardás que no quiero usar más nada de look Claro ¿Cómo soy para componer? A mí las canciones me salen solas Viste, yo no es que digo, ay voy a escribir sobre esto No, lo necesito Incluso antes de escribir tengo una sensación muy rara No sé si es angustia o incomodidad Incomodidad siento, necesito escribir O sea, cuando usted viene, ¿te da como una cosa molesta? Sí, sí, sí Es como si vinieras y te me colgaras del hombro Entonces, bueno, dale Y entonces lo hago, pero hago todo junto Hago la letra y la armonía también ¿Y este momento, digo, por ahí más de noche o en cualquier momento del día te viene así? No, en cualquier momento ¿Cuálquier momento? Sí Ok Igual no me pasó eso de estaba dormida y tuve que levantarme No, no, eso no Iba en la calle y me puse a grabar con el celular Ay, pero eso sí me pasó Eso te pasó Sí Ok, bien Pero así de despertarme entre sueños y hacer la canción mística, no Y por ahí digo, onda de ejercicio Me siento, siento esta sensación de escribir Me siento a ver si me sale algo a componer o con la guitarra Sí, pues sí Eso como ejercicio lo aprendí mucho con José Gentil En realidad que fue el productor que grabé en Córdoba Él me obligó mucho a escuchar una y otra vez, una y otra vez, tóxico Ajá Lo que había hecho y rever la letra y rever que se entienda y ta, ta, ta Y lo mismo con otras canciones que habíamos elegido Y esa fue la primera vez que hice el ejercicio de sentarme Ajá A ver qué se me ocurría Ah, mira Fue la primera vez Y cómo resultó Genial Bien Porque incluso ahora lo estoy pensando y aplicando para las canciones Del tercer disco que, bueno, hablamos un poco también con el productor nuevo, el técnico Que va a estar haciéndolo Bueno, justamente eso Claro Sentarte y ver y decir, a ver, esto Bueno, un brofe de canto también Ajá Qué sé yo Pero sí, no, no Me pasó eso un par de veces cuando quería escribir sobre algo Ajá Y digo, esto amerita una canción Y te sentás y no Y no No pasa Claro Por más que lo amerite, no Sí Y cuánto material, digo, por ahí, algo que descartaste hoy Lo agarrás, no sé, en un mes y le buscas la vuelta y sale ¿Te pasó? Sí, me pasó, me pasó que por ahí hice la canción Las canciones, porque lo dije en plural Y las dejo hasta el escribillo con él Ajá Y me falta una estrofa Pero la canción está buena Entonces llego hasta ahí y digo, bueno, ya va a llegar el resto Ajá Y sos de tomar por ahí, digo Tomar, digo, entre comillas, frases Escuchas algo que dice alguien Y te pega y armás una frase ¿Y sos de tomar así de gente amiga o de alrededor tuyo? Eh, no sé, no mucho Me cuesta un poco, porque no puedo evitarlo y soy como muy autorreferencial ¿Viste? Entonces me cuesta por ahí plasmar cosas De hecho, bueno, mi mamá me ha escrito cosas un montón de veces Y no significa que no la ame Claro Que no me parezca hermoso lo que hace Pero me cuesta por ahí como ponerle canción a cosas de otras De otras, ok De otras, ok Bien Y... Para, ojo, puedo, puedo O sea, a ver, sé música, sé armonía, puedo ambientar Pero no sé si es lo mismo Claro, claro No es tuyo del todo tampoco Claro No sería tuyo del todo Y, digo, en show en vivos, teniendo esta idea tuya de que componés y tocas lo tuyo ¿Hacés covers de alguna cosa? Sí ¿Qué hacés, por ejemplo? Eh, mira, el último show que hice, hice uno de... ¿Qué? Ah, bueno, sí, la Billy Rubina La Billy Rubina Ah, mira Hice una versión de la Billy Rubina ¿Cómo fue esa? Qué raro, digo, no parece Esa sí la hice, esa la grabé en Córdoba Mira La inventé en Irulla Bien Sí Salta Salta, sí Eh, ahí la inventé Estaba viajando y empecé como a modificar la Billy Rubina hasta que lo logré Ajá Fue muy divertido Pero esa está grabada, pero es para el disco o está grabada ahí No, la grabé sola Fui a un estudio de Córdoba y la grabé Ajá Así Que fui a parar a enfermería Sin yo tener segura cama Algo así Muy bien Es como que en la melodía de la letra mantenés por ahí la frase original, ¿no? Sí Pero el fondito está bueno Después hago... El último show hice una mezcla de seminario y prohibido de callejeros Mezclo las canciones Seminario de cerú con... Sí, y prohibido de callejeros Oh, la pelota Mirá que loco Hice una mezcla Hice juegos de seducción De Soda De Soda Sí Y también hago uno de Drexler Ajá De Todo se transforma Todo se transforma, sí, linda canción Hecho un osito de peluche de Taiwán Mirá Eh... Pero de todo bajado de tu estilo, digamos Sí, sí 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 Ok ¿Y cómo elegís esta canción? Digo, son canciones que te pegaron por algo Eh... ¿Por qué? Específicamente esas canciones Sí, canciones que me hagan sentir algo Porque si no, viste que no transmitís nada Claro Como que vos... Bueno, o sea, uno puede hacer un montón de covers Porque es verdad Vos podés decir Ah, hacete este cover Sí, obvio, lo toco y ya Sí, tú lo sacás al toque Porque sabes de música Sí, pero no No lo sentís No es lo mismo, no Y son canciones que sí que sentí Que me gustan Seminale es una canción bellísima Está trillada Entonces nadie la quiere cantar Claro, eso pasa Pero loco es hermosa Sí Si pudieras olvidar tu mente frente a mí Sí, no, eso también Sí No, no es una locura No, no, esa época de Celuece Bueno, Charlie y todo es tremendo Bueno, y prohibido de callejeros es alto tema Ajá No, no, yo voy a mover No, yo voy a mover Quiero entrar Quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación ¡Uy! Muy lejos del sol que quema de amor Y está mal, no te toques más La marihuana no hace bien, es muy mala, te hace ver otra realidad Te vas a atar a la fidelidad Homosexual es una mala palabra, no es de gente normal Decís orgía y gritan pornografía, no lo intentes cantar jamás Que esta vida debe ser sostenida con total seriedad No escucho y sigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo Te pide salir Si pudieras olvidar tu mente frente a mí Y sé que tu corazón diría que sí Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentran lo que algunos llaman felicidad No escucho y sigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz ¡Bravo! Muy linda la mezcla ¿Cómo se te ocurre mezclar dos canciones? Digo, por ahí diferentes en estilo o banda o lo que sea ¿Cómo sale esto? Lo que pasa es que a mí me gusta mucho música distinta Y por ahí me pasó con Seminar y con Prohibido Que siento que en algún punto, no te digo que están diciéndote lo mismo Claro Tiene como un gen así parecido Es que sí, uno te lo está diciendo como Che loco, esto que está prohibido capaz que te hace bien Y en el otro también estás diciendo algo así Como bueno, solta Soltá esto que no te está dejando amarme Mirá que bueno Y siento que es un poco Lo sentí como igual Me hicieron sentir algo parecido ¿Esto lo hiciste en Córdoba o también? No, esto lo hice acá hace poquito Para uno de los últimos shows que hice Ah, o sea que sonó en un show y quedó ahí Quedó, sí, sí Bueno, ahora quedó registrado acá en video Quedó, sí, sí Quedó, ahí, bien Bueno, ya que estamos hablando de tus gustos musicales Contame un poco, ¿qué sueles escuchar de música? Digo, ¿tenés referentes así o cantantes o guitarristas o cosas así que sigas? Mirá, no tenía mucho en guitarra Porque eso da buena armonía y ya, digamos ¿Vos tocás así acústica? ¿Tocás otra cosa? Tocás, sí ¿Electrica o no? Tocaba, en los discos anteriores sí Vos yo tenía una guitarra eléctrica con pedal Todo me hace la rocker ¿Qué? Ahora, después tenía una electroacústica Y después pasé a la criolla con Mic Que... Nada, me gusta Bien Eh... La verdad es esta Eh... Yo tenía... ¿Qué era? Ay, no, pará, me perdí Eh... Sí, tenía... Ay, me colgué Se perdió Tocaba la guitarra eléctrica, esto Sí, y hablamos de los discos Eh... Ahora medio que está haciendo electrónico No sé... Sí, es más electrónico Sí, pero la... Los primeros dos discos de Coafer Ajá El chabón tiene una rítmica para tocar la guitarra Que es admirable Y lo vi mucho en vivo y tocaba solo Y estaba con su guitarra Uh-huh Eh... Llenaba todo el chaboncito con la guitarra Mira... Juanito el cantor lo mismo Son músicos del oeste Uh-huh Eh... Y empecé como ahí a prestar atención Bien... Eh... Y empecé a darme cuenta de que en verdad se puede llenar un montón Quizás no haciendo cositas Pero sí teniendo una rítmica Una rítmica que llame la atención Claro Levantás Sí... O sea, no tenés batería, nada, pero levantás Sí, totalmente Y... Bueno, por ahí en guitarra Vos decís, ah, ese es tu referente Y bueno, a mí me hace sentir bien Sí, por ahí, está bien Sí... Eh... En lo que es música, bueno, yo te digo Te escucho de Coafer, Juanito el cantor Uh-huh Eh... Me gusta Kevin Johansson Uh-huh Eh... También me gusta The Nacional Me gusta mucho... Bueno, Caballero de la Quema Me gustan Bien... Me gusta mucho La Zurda Una banda que ya no toca más Sí... Pero que es excelente La Vela Puerca No te va a gustar Uh-huh... Charlie... Espineta Bien... Espineta, Espineta corazón Eh... Fito también me gusta Eh... Fabi... Sereste Carvalho Uh-huh... Sí, también mucho Eh... Daniel Herrero tiene canciones que son muy lindas Bueno, me gustaba mucho Man Ray Man Ray, sí Teníamos un disco que se llamaba Perro de Playa Sí... Eh... Sí... Estaba mareada Totalmente Genial isla Eh... Pero también me gusta mucho... Me gusta Jason Brass M-Rass, sí M-Rass, sí M-Rass, difícil de... Se le cambia el apellido Ah, sí, viste? M-Rass, sí M-Rass Sí... Ah,스� que hiciste antes Que tiene como un toque así medio reggae Tiene algo de... C-C-C-I-Lam yours tema que hiciste antes, que tiene como un toque así medio reggae, tiene algo de... Bueno, uno que tocaste, no me acuerdo, el primero. Sí, yo no fui. Tiene algo, ya no fui, y tenía algo de eso, sí. Y me gusta, pero me gusta de todo, mira, yo era muy fan de Shakira, es que yo ya no pienso que está mal escuchar, en la adolescencia te pasa esto, vos decís, no, para... Sí, no, Shakira, no. ¿Cómo escuchás Shakira? Yo amaba a Ricky Martin desde siempre, desde los ocho yo bailaba como él. Mirá. Acá está mi hermana, que ha sido mi bailarina. No sé por qué, se tapa, se ríe, ¿no? Ni, porque hemos tenido muchas épocas de bailar en los cumpleaños y eso. ¿Hacían coreografía juntos? Sí, obvio. Ahora, después de un corte, vamos a hacer... ¡Ja, me muero! Me ponía botitas de Mickey, celestes. ¿Las botitas? Sí, de chubia. Celestes, sí. Y un chalequito de cuero, un aro gigante acá, y rebollaba los pelos y cantaba, dime que me quieres, con mi hermana ahí bailando, todo de la cama. Si querés después corto esta parte de la nota, no. Me muero, no, 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 no sé si sería óptimo. Pero bueno, no sé, sí, mucho bolero, Ricky Martin mete toda la discografía, de Shakira también, por supuesto. Muy bien. Y así, digamos, internacionales, de habla inglesa o cosas así. Sí, bueno, The Cure, mucho, mucho, de Pitchmall, R.E.M., Blair, Green Day. Green Day. Sí. Bueno, Rejo Chili Peppers, poquito, no mucho. Pink Floyd me gusta, no soy, no escucho todo el día Pink Floyd, es mentira, si te digo que escucho todo el día Pink Floyd es mentira, pero sí, es muy buena banda. Oasis, sí, Oasis, sí, escucho. Bien. Bien, de todo, como suerte dijo. Alanis Morissette. Alanis, muy bien, está bien. Sí, Eddie Brickell. Eddie Brickell and the New Bohemia. Y ahora se me deja así. Bueno, me gusta Sara Bareilles, mucho, mucho, es más nueva, pero me gusta mucho. Mucho escucho de todo. Bien. Y así últimamente, que te acuerdes, digo, sos de escuchar música por ahí todo el tiempo, supongo. Sí. Estos días, cuatro o cinco temas que hayan sonado ahora, digo, que te acuerdes. Ayer escuché, hoy escuché tal cosa, o algo que hayas descubierto ahora, digo, sea nuevo o viejo, pero que no le habías dado bola antes, y mirá esto qué bueno que estaba. Sí. A ver. Murrita del Sur, de la Bersuit. Ajá. Re loco, me parece una banda excelente, pero la última clase de canto me la hizo cantar el profesor así de onda. Sí. Y es un temón. Mirá. Un temón, lo vengo escuchando seguido. Bien. Otro tema que vengo escuchando, que también con Cordera y Manuel Wirz, que se llama Bla, Bla, Bla. Ajá. Me gusta mucho, mucho. A ver, qué más. Bueno, Las transeúntes de Jorge Dredchler, es un tema que repito una y otra vez. Mirá. Soy re-densa con la canción. ¿Te pasa, no? Porque te clavas con una canción, le pones clicky, clicky, clicky y va a entrar. Re pesada. Sí. Sí. Y bueno, no, y bueno, y me acordé de una canción, esta ya es bizarra. Íbamos con unas amigas a bailar, a los bailes de los colegios. Ajá. Se llama El Toquecito. Toquecito. De Ruth. Y dice, bailaremos ese toquecito, toquecito. Bueno, y lo bailábamos. Y lo bailé. Y ya en el pasito, y a Cori y todo, también como con Ricky Martin. Pero es que yo buscaba, bueno, sí, bailábamos. Y me acordé de ese tema hace dos, tres días. Ajá. Y bueno, es una verdad. Se viene versión en el estreno del disco. Cuando presentes el disco nuevo, te haces un... Apa, buena idea. Voy a hacer un cover de Ruth. Ya te di, mira, te di. Disco de 13 temas, el cover de Ruth. No te cobro nada. Material para tirar. Sí, 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 sí. Me tiraste mucha data. Habíamos separado, bueno, primero era La Bandina con las Guarras. Y después separamos como para escuchar completito el segundo disco. Me siento mala. ¿Te pasa muy seguido? No, ¿sabes que no? No, no, no. ¿Fue para esta canción y fue para...? Sí. ¿Pero vos decís, para vos? No, yo me sentía mala porque, bueno, sentía cosas que me parecían que eran de mala. ¿De mala? Yo no soy una mina mala, pero... ¿Tenés momentos de furia, digo, así como que... Ay, no, pero viste cuando te pasa algo con alguien que no estaba tan bien que te pase. Ajá. No por una cuestión de género, sino porque, bueno, no debería. Ah, o sea, te pasa algo con alguien y si no me tendría que poner así, te sentís mal vos porque te sentís mala por eso. Sí, no, es de amor específicamente. Ok. Yo estaba enganchándome con... O sea, son todas de amor, ponele. Yo soy una chica muy amorosa, sí, sí, sí. Sí, una chica muy amorosa. Sí, sí. Escuchamos Me Siento Mala y después ya nos metemos de lleno con lo que se viene en el tercero, ¿eh? Qué hay que hacer para que salga este tercero, qué tiene que hacer la gente que te está viendo y que te va a ver, digo, después en YouTube y te va a volver a escuchar, que se le grabe en la cabeza cómo hacer todo y alguna canción tenés como para hacer Adelanto del tercero, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, vamos con Me Siento Mala, antes de que se enoje porque vamos con Me Siento Mala y seguimos. Me Siento Mala Si miro para arriba no noto la diferencia Es que mirarte a los ojos es como mirar el cielo Ya no lo puedo sostener ni un mensaje más Me Siento Mala No, 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 si ya no puedo ni mirarte No, no, si ya no puedo ni mirarte No, no, si ya no puedo responderte No, no, no debería pero no sé cómo No, 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 no lo puedo evitar No, 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 no puedo evitar Perdón Cómo se llega el camino de la enroscada veloz Si no me importa gastar el crédito con vos Y es que no nos entendemos Me Siento Mala Y es que no nos entendemos Me parece Y es mejor así Y aclararlo sería duro para muchos Y eso no está bien No, no, no está bien Si ya no puedo ni mirarte No, 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 no Si ya no puedo responderte, no, no, no debería pero no sé cómo y no, no Si ya no puedo ni mirarte, no, no, y es que no puedo ni atacarte, no Si ya no puedo responderte, no, no, no debería pero no sé cómo y no, no, no No lo puedo evitar, no, no lo puedo evitar, no, no, no Si ya no puedo ni mirarte, no, no, y es que no puedo ni atacarte, no Si ya no puedo responderte, no, no, no debería pero no sé cómo y no, no Si ya no puedo ni mirarte, no, no, y es que no puedo ni atacarte, no, no Si ya no puedo responderte, no, no, y es que todos dicen que está mal Y yo no lo, no lo puedo evitar, no, no lo puedo evitar, me siento mala y no lo puedo evitar Si miro para arriba, no noto la diferencia, y es que mirarte a los ojos es como mirar el cielo con sol Túnel 57 Entrevista en vivo Me gusta la base de este tema ¿Qué es? Está bueno Es como medio, tiene como un aire folclórico pero ahí, ¿no? No sé, no sé Es una mezcla Es una mezcla Es medio reggaetonero folclórico Claro, tenés razón, reggaetonero folclórico Sí Ahí estamos ¿Te gusta el reggaeton? ¿Te gusta? Me gusta bailar reggaeton ¿Te gusta bailar? ¿Puedes creer? Mirá Me re gusta Sí, y se viene algún tema, bueno, este es medio reggaeton folclórico Sí, igual, no es que perreo y todo eso, o sea, me muevo de un lado al otro Me muevo, claro Bueno, llegó el momento de hablar de lo que se viene ahora Sí Tercer disco, ya tenés el nombre, ¿era, no? Sí, lo tengo ¿Cómo era? Arma de Construcción Masiva Eso, Arma de Construcción Masiva Ya tenés todos los temas, digo, pensados y ya compuestos y todo Tengo todos los temas pensados si es real Ajá Por momentos a veces titubeo un poco porque ven escuchando las maquetas y dudo, pero sí Ahora tenés que agregar tres más porque dijiste que eran diez, tenés que agregar tres ahora Tenés razón, tenés razón Agárgate como bonus track el mix que hiciste de seminario con... Ah, vos decís, decís que garpa Sí, está bueno, a mí me gustó Pará, porque si soy una superestrella voy a tener que pagar muchos derechos Ah, pero voy a ser una superestrella y no pasa nada ¿Cuánto querés, Charly? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Obvio Toma, toma, bueno, no, si no, tres tuyos Tres tuyos Bueno, a ver, y qué, bueno, contame qué hay que hacer para que salga este disco ¿Qué tiene que hacer la gente que te está escuchando ahora, la que te va a ver después en el video en YouTube y todo eso? Contarle a la gente cómo es la movida Bueno, la movida es esta Para hacer arma de construcción masiva yo lo que hice fue arrancar un proyecto en idea.me Que es una plataforma de financiamiento colectivo Sí, que le dicen crowdfunding Crowdfunding, sí Sorry El tema es así, no es que la gente te dona plata, sino que te compra por adelantado Entonces, vos me podés comprar el MP3 a un valor, me podés comprar un disco físico, dos discos físicos más el videoclip o lo que sea Y todo ese dinero yo voy juntando y con eso voy y grabo el disco Bien Eso se puede pagar con pagos fáciles, tarjeta de crédito, etcétera, digamos Es bastante, no es tan complicado, por ahí tenés que registrarte y todo lo demás Claro Pero bueno, quien no puede usar la plataforma también puede contactarse conmigo Y hacemos lo mismo, digamos Digamos un CBU y te me trafíreme los miles de dólares Exactamente Los miles, miles, miles Claro Sí, pero sí, es una posibilidad Claro Así que bueno, sí, estamos en eso Viendo si podemos llegar a juntar Como hablábamos nosotros fuera de aire, por ahí diciembre no es el mejor mes Claro Para hacer esto justamente Pero bueno, si se corta sin completarse yo lo voy a volver a arrancar Claro, está bien arrancar, por ahí más en marzo, ¿no? Sí, sí, es probable Ya que dijiste, ¿cómo es? ¿Se puede, digo, juntás ahora, no sé, X plata, no sé, el 30% Vos lo podés en el mismo, ideame, congelarlo y en marzo arrancar de vuelta con el mismo 30%, no sé cómo es No, no podés congelar un proyecto, tenés que cobrar ese y arrancás otro Ah, ok Y si no llegás a juntar, en total, vos, ¿cómo era que el formato? Vos tenés uno que es todo o nada Ajá Y en ese sí, si no llegás, por ejemplo, no sé, buscabas 10.000 pesos Si no llegaste, no te llevas nada Claro, la gente recibe de vuelta su plata Exactamente Ok Y en el otro, en el todo suma Sí Lo que vos juntás, te lo llevas Claro, o sea, por decir así, en vez de grabar 10 canciones, grabás 4 Exactamente, yo lo que tengo es diferenciado por grabación y producción, mastering e impresión de discos Ah, bien, ok O sea, que si juntás el total, te incluye hasta la edición del disco Todo Bien, buenísimo Sí, 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 por eso está bueno, viste Con la mitad del dinero puedo grabar y producir por ahí, bueno, obviamente las copias físicas de la gente que colaboró con la copia física no va a tener más vale Claro Pero no voy a hacer tanta producción por ahí de discos físicos, será específicamente para darle Bueno, ¿y dónde tiene que entrar la gente? Primero, decís tus páginas, dónde te ubican en Facebook y todo Y cómo hacen para meterse a este, dónde te buscan el IDEAME Bueno, mi página web, vamos a arrancar por ahí Sí Es así como se escucha, lapaginadelow.com.ar O sea, todo eso, no es que es low.com.ar No, es www.lapaginadelow.com.ar Muy bien Ahí hay un artículo donde se explica todo esto del proyecto Está el link para el proyecto directamente en IDEAME para que puedan acceder Después está el Facebook, que es facebook.com, ahí agrego una X que nada que ver Barra... Facebook Sí, facebook.com barra el face de low El face de low O sea, el face de low El face de low, ok Sí, y ahí también está todo lo que viene sucediendo El link de IDEA.me no me lo sé de memoria porque tiene barra numerito, barra numerito Claro Pero bueno, está por ahí Pero digo, hay un buscador en IDEAME, si vos pones el low o algo Sí, el low del ser disco Sí Quizás aparezca Hay muchos proyectos, viste Bueno, en tu página está en todos lados Está todo ahí Facebook y eso está Sí, señor Ok Está todo lo dato por ahí Hay un video en IDEAME donde estás vos grabada en una terraza, en un balcón, no sé en dónde Es por... En Villaluro En Villaluro Sí, estoy grabada con una amiga que se llama Laura Ajá Me dio así una manito, una genia Que en realidad es una de las chicas que estuvo en el video de Tóxico Ajá Así que sí, se copó una tarde y me filmó ahí hablando y... Y bueno, ¿y qué le querés decir ahora a la gente para, no sé, como haces en el video que le contás y les cantás un poco? Sí ¿Querés hacer algo parecido para que la gente se enganche? Dale, sí Repitamos Bueno, bueno, dale, dale, dale Haceme algo como en el video Bueno, el tema es... Bueno, la gente ya sabe que soy Lou Álvarez, Lou Álvarez Si no, ya además no tengo identidad ¿Soy Lou o soy Lou? Qué complicado Claro Soy Lou Álvarez El tercer disco se llama Arma de Construcción Masiva El disco lo que va a tener es lo siguiente Yo te voy a recomendar para qué sirvan las canciones Ajá Para mí, yo te voy a decir esto Sí Te voy a decir, este tema es para que beses a alguien Este tema es para que salgas a andar en bici Este, para que limpies tu casa Ajá Son cosas que a mí me generan Entonces lo voy a recomendar Arma de Construcción Masiva tiene eso Bueno, un poco la idea del disco es seguir creciendo Por ahí son canciones nuevas Canciones que yo ya necesito volcar Ajá Aproximadamente 100 personas con 150 pesos Sí Sé que 100 personas es un número Sé que 150 pesos a todos nos cuestan Ajá Pero bueno, yo con eso Obviamente va a tener cada uno su disco Claro Y el material Porque si uno lo piensa hoy en día O sea, es y no es tampoco tanta plata O sea, digo, ¿no? Sí, 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 sí Es como así raro Pero sí, es y no es mucha plata Ajá Así que está bueno Y te ayuda a un proyecto que Si uno no piensa, este disco Después se vende Y mucha gente va a conocer Y por ahí la música le provoca buenas sensaciones a la gente también Y es como que ayudas a un montón de gente también a conocer algo nuevo Eso que decís es muy cierto Para mí, la idea con arma de construcción masiva No es solamente que lo hagamos entre todos Porque el nombre ya viene desde antes Y nace desde que estoy grabando Tóxico en realidad Sí Es como pensar que un disco Algo te construye Claro Aunque te dé ganas de llorar O aunque te dé ganas de saltar O enojo O lo que sea Te estás generando una sensación Ajá Y esa sensación siempre construye Lo que uno siente construye Ajá Y esa es un poco La idea del título por ahí ¿Nos querés adelantar este Algo o algún Sí No sé si algún entero Algún fragmento Una o dos canciones Hagamos unos pedacitos Dale y anda contando Esta es para Como era Esta es para Tal cosa Este tema es para Para besar Para besar Son estas notas que te canto Porque acá llueve afuera Ay no tenés ni idea De que son para vos O no sé Son estas voces que no uso Tengo terror de que te asustes Son estas manos en la piel Son estas manos en la piel De la piel De tu piel De la no piel De esa piel Y puedo hacerte más de una canción Si te quedas Puedo hacerte más de una canción Y puedo hacerte más de una canción Si te quedas Pero tenemos que negociar Que te quedas un rato más Que te quedas un rato más Acá conmigo y Son estos vientos que no soplo en tu oído Tengo terror de que te vueles No ves Si es que confías demasiado en mi juego Es que mi juego puede quererte tener Y puedo hacerte más de una canción Si te quedas Puedo hacerte más de una canción Y puedo hacerte más que una canción Si te quedas Pero tenemos Que negociar A ver qué dejas A ver qué soltas A ver si me miras A ver si me miras Hoy Y puedo hacerte más de una canción Si te quedas Puedo hacerte más de una canción Y puedo hacerte más de una canción Y puedo hacerte más de una canción Para andar en bici Tóxico para andar en bici Sí Este para mí es andar en bici O entrar a trabajar Tipo vas temprano a laburar Y te pones esta caminando por el solcito ¿Cómo que te pone pilas? Te pone Ok Si empiezo el día bajo nubes negras Deshojándome en la pena Si abrazo la desgracia Si abrazo la desgracia de esta vida Una estrategia más Si es tóxico Se vuelve tóxico Andar quejándose de todo Y es tóxico Se vuelve tóxico Asfixiarse con poco Soltar el aire enrarecido Desaprender Pensar con un poquitito Más de luz Es un paso Bravo Andá pensándote una Para cerrar esta nota Ok Antes del final Ok Algo que quieras contar Que no te haya preguntado Que tenga ganas de que la gente sepa de vos Algo Nada Lo que quieras contarnos Dale ¿Se ocurre algo? A ver Se me ocurre algo De mí Qué difícil Si no le decimos a tu hermana Que entre a contar algo Si Que cuente a mi hermana de mí No No hay problema No Por ahí No Es simplemente Pensar en esto De De cómo fue cambiando la música De mí Por ahí con los años Me veo Hablando Que hablamos nosotros Desde chiquita Por ahí voy viendo Cómo las cosas Fueron pasando Cómo yo fui cambiando Y cómo la música Siempre estuvo Claro Siempre No sé cómo Hasta me he guinzado dedos Y no he podido tocar la guitarra Y tocaba igual Con las cordas al aire Y siempre Ahí la música Firme, firme Incluso Los momentos Que más muerta Me sentí Focando más lejos Estaba de la música Mira Y por ahí Veo mucho Ya ahora Casi a mis 30 Como Fui creciendo Por ahí Como música también ¿Ves los 30 Digo como algo así Este Dramático? No Me siento re bien Ah Por eso Estoy re bien en los 30 Sí, sí, sí Sabes lo que te falta todavía Bueno Ojalá que me sienta cada vez mejor Sí Y sí Y sí Sí Pero bueno Viste Se empieza como a dejar un poco La preocupación de la adolescencia Y sí Ya hace un tiempo igual Pero viste Pero viste que todo se calma un poco Sí O sea, hay algo que no está tan desesperado Ajá Pero bueno, nada Eso Eso que creo que Que ha sido Un buen proceso Todos estos años Haberme equivocado un montón también En el primer o segundo disco Lo que sea En vivo O no en vivo Siempre Y este tercer disco Le pongo mucha onda Ajá Le pongo mucha onda Me parece que Que va a hablar bastante De mi Yo Ahora El sonido va a ser Muy diferente A lo que venías haciendo En vivo Y todo eso El sonido no va a ser igual En vivo Eso ya lo hablé Lo hablé con el técnico El sonido va a ser bastante Por ahí vamos a trabajar mucho De manera digital Pero viste que ya lo digital Mucho no se nota Ajá Y en vivo Estoy moviéndome mucho sola Ajá Así que es como pensar En dos formatos distintos Pensar formato disco Y pensar formato vivo Claro Se puede Obviamente simular el disco Con banda No había ningún problema Pero estoy moviéndome Bastantes zonas Por ahí En algunas cosas Más cómodo Más rápido Más económico también Ajá Y Bueno sí Pero está claro Es como El disco va a ser el disco Y el vivo es el vivo Ajá Por eso te digo Me parece que en este disco Tengo algunos Algunos criterios más claros Claro Y eso cambia la cosa Cambia la cosa Sí Bien Bueno supongamos que Cuando cierra tu idea Punto Me ¿Qué falta? 15, 20 días 15 días me parece Bueno o sea que mitad de enero Ponele Sí Cierra Supongamos Está la plata Está todo terminado ahí Tenés todo ¿Cómo viene el Tenés pensado Cuando arrancás a grabar? Tenés más o menos La idea de todo eso? Sí Si llegara a suceder Con estos días Con estos días llega a completarse Sí Ocurre magia Y sucede Yo calculo que estaremos produciendo febrero Ponerle principio de marzo Sí entraría Yo calculo que entraría a grabar entre marzo Para abril, mayo Para abril, mayo Podría estar el discito así en la mano Es muy probable Es muy posible Bueno Nos vas a ir contando más o menos como va la cosa Sí Genial Nos escribís cada tanto Nos contás Nos llamás Te venís Y cuando tengas el disco en la mano Te venís con el disco Picamos el disco al aire Y nos contás un poquito Y de paso si querés Traer algo de la banda Y armar alguna movida acá Bienvenida Y Avellano Si se completa También chiflá Se completó Bueno igual Lo vas a poner supongo por todos lados Te voy a pedir Para cerrar Bueno primero te agradezco Les agradezco la movida Desde Morón Hasta acá Con el auto de papá No yo te agradezco a vos La buena onda Y el tiempo también Por ahí la dedicación Fantástico La hemos pasado muy bien Mi hermana también Muy bien Estuvo se manda mate Así que muchas gracias también a ella Aparte la onda es esta Porque a veces notas Nada De 15 minutos No sirven para nada Y aparte está bueno Como esto queda después Grabado Y va a YouTube Y qué sé yo Que la misma gente Que por ahí te sigue Dice a ver qué dice O cómo fue la vida O qué cuenta Está bueno Se me ocurre a mí No sé Claro que sí Así que va a quedar este video Este programa se repite también Completo El viernes desde las 9 de la mañana Y el lunes desde las 2 de la tarde Así que te vas a escuchar Y después te vas a ver en el video Te vas a ver ahí las caras Todo Digo porque hay gente que dice No era muy tarde Lo escuchaste a la mañana No trabajaba Lo escuchaste a la tarde O sea no hay excusa Para no escucharte Y para no verte después en YouTube Las veces que quieran Chicos no hay excusa No hay excusa Totalmente Bueno reprime tu página Dale La página de low.com.ar Muy bien Bueno Uno para cerrar en vivo Y yo le pego Taza a taza Del segundo Dale Sí Así que Decinos que A ver yo te pregunto ¿Querés la de la barba O San Andrés? La de la barba O San Andrés El nombre Por nombre solamente La barba se me ocurre Dale ok Te da por decida Vamos con la barba Después le pego Taza a taza Y de nuevo Gracias Y hasta cualquier momento Gracias a ti Yo sé que no soy eso que vos Quieres con vos Y sé que no soy eso que tu mamá quisiera de tu mano Yo sé que no soy eso por lo cual estarías Orgullosa Con tus amigos Y sé que no soy eso que por la calle las chicas te envidiarían Yo sé que no soy eso que tu abuela vería como buen candidato No, no, no Sé que los años me cambiaron y ahora elijo elegirte Pero no tengo barba ni una boca rígida Y no puedo llamarme lurdo por vos Una pena no ser suficiente Una pena no ser Una pena no ser Suficiente como soy El cuerpo me limita el alma Ay que poca suerte la mía Y hace años que te espero en vano y no se me van las esperanzas De que un día baje Dios y me cambie el cuerpo O te cambie la cabeza a vos Y es una pena no ser Suficiente ser Una pena no ser Una pena no ser Suficiente para vos Como soy Como soy Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! El 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 Gracias por ver el video.